Nos encontramos aquí en Alfaro, en la alfombra roja de la obra musical Radio Rock and Roll con el productor de esta linda obra, Víctor Rocco. ¿Cómo está, Víctor? Feliz de tenerte aquí porque no solamente adornas esta gran alfombra roja, pero que también eres mi amiga y te quiero y estoy agradecido de que estés aquí conmigo nuevamente. Gracias. Qué reciente haber cumplido sus sueños de esta gran obra, que es maravillosa. Yo ya la vi y la voy a volver a ver porque está súper, súper buena. Mira, hoy ha sido un día muy emocionante para mí porque no solamente me siento muy lleno de haber alcanzado uno de mis sueños, que era llevar esta obra a cabo, sino que también tengo personas que están aquí presentes que son muy significativas en mi vida y en mi historia. Y estoy muy emocionado y no quiero llorar, pero estas lágrimas son de emoción, de la buena. Está la mejor amiga de mi mamá, que era como mi mamá y que, como tú sabes, mi madre está en el cielo. Y solamente tenerla aquí me hace sentir gozoso. Sí, ay, sí, qué lindo. Ay, no, no, no quiero llorar porque se me va a correr el maquillaje, pero también siento, me transmite ese sentimiento y, bueno, qué bueno que está cumpliendo sus sueños. Yo sé que su madre desde el cielo está súper contenta. Estamos celebrando este gran triunfo que tiene. Y tiene otros proyectos en camino también, ¿verdad? Sí. Espero que, bueno, todos se le cumplan. Mira, estoy feliz porque sí vienen otros proyectos en camino. Tengo a Onda Pop. Gracias a Dios, todo esto de Radio Rock and Roll ha sido un sueño hecho realidad. Todo lo que hemos hecho se ha llenado. Tenemos casa llena siempre. Y ahora con Onda Pop lo que quiero es redirigir lo que yo tenía pensado desde un principio a algo un poco más moderno. Así que hay muchas sorpresas con Onda Pop. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo te sientas? Muy bien, estamos emocionados. Dejen el montoní. Ay, don Enrique, no pude. Se me van para el monte de donde nacieron. Don Enrique, mira, ella quiere llevarse el choque. Ay, pero que mucha gente. Se quiten, que se quiten. Él es mi novio, Dani. Se calla la boca y se le vuelven al monte de donde nacieron. Ay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Ena, mi amor. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Gracias, ¿cómo estás? Sí. Ena, 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 Ena. Aquí con los chicos de Radio Rock and Roll, inspirados en los años 60. Así es que están súper emocionados, ¿verdad, chicos? Sí, ¿cómo me he pedido? Los despidió. No, 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 que emotivos todos. ¡Emotivos! Les he dicho bienvenida, que no la veo. ¡Hola! ¡Hola, amigo! Ay, que no me deja. Don Enrique. Usted no está lento de esta estación. No, pero yo puedo de momento salir si alguna de las chicas se cae. Sí, es que eres muy bonita. Te tropiezas. Oye, no le digas bonita a ella. No, 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 que tú eres muy bonita. Ajá, ajá. ¿Cuál es la coqueta de aquí? ¡Ella! ¡Johnny! Ay, sí, yo. ¿Qué les parece? ¿Cómo están? ¡Pero déjenme! ¡Mírala, mírala! Es que ella es muy cómoda. Un segundito. Lo que pasa es que a veces ella necesita un poquito de ayuda para mantener las faldas abajo y todo eso. ¿Qué les parece a mi novio? Es bello, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué quiere ser tan pura? ¡Pudorosa! 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 ¿Qué quiere? ¿Ella quiere decir algo? ¿Qué está la prensa? Necesitamos entrar. Necesitamos entrar. Yo voy a llorar. Permiso. ¡Qué pena, de verdad! En serio, pido disculpas por toda esta gente, Dios mío, que no se pueden controlar. Yo soy el artista más importante del show, ¿ok? Bueno, buenas tardes, que les vaya muy bien. Bueno, pues chicos, suerte, suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Al fin pude salir en cámara! ¡Ay, qué felicidad, me dejaron salir en cámara! Ella quiere hacer un adelanto de lo que va a cantar. Ok. ¡Uno, dos, y tres! ¡Ya, eso es todo! ¡Ay, gracias! ¡Premenda, vos, por ti eres! ¡Gracias! Ok, ¿alguien más, alguien más? ¡En la primera canción especial! ¡Ella, ella, ella! Estamos súper nerviosos. Cupido, tonto, eres muy malo, sí. Cupido, tonto, siempre me flechas y me haces sufrir. Cupido, tonto, me gusta un chico, yo. Tú lo has de saber. Cupido, tonto. Todas tus flechas yo te romperé. Cupido, tonto, tonto. Hey, hey, lárgate ya. Cupido, tonto, no me fleches a mí. Cupido, tonto. ¡Uuuh! Un adelanto de lo que va a ver ahora. ¡Uuuh! 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 Ok, ok, ok. Sherry, Sherry, baby, Sherry, Sherry, baby. ¡Uuuh! ¡A ver, bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, vamos, vamos! Voy, 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 la he estado practicando. Mi novio volvió y se está poniendo bien grandote. Ella, mi novio, ya volvió. Por ser tan hablador te va a poner como camote. Ella, mi novio, ya volvió. Él volvió de vacaciones. No se lo crean, no se lo crean. He practicado mucho. Ya que los veo tan emocionados con la competencia, pues, ¿por qué no se van a trabajar con la competencia? ¿Y me dejaran con quien? ¡No! 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 Tenemos que comenzar, así que definitivamente se tienen que largar de aquí, por favor. ¡Gracias, gracias por venir! ¡No me voy! ¡Los queremos! ¡Gracias, gracias por venir! Radio Rock and Roll es una historia inspirada en la época de 1963, siendo la única emisora en español en la ciudad de Miami. Y es aquí donde la historia desencadena una aventura de locuras durante el último día de transmisión de la radio, ya que está en quiebra y sin posibilidades de mantenerse en pie. Esta está comandada bajo la cabeza de Don Enrique, el dueño de la radio, quien ya no puede pagar a los dos únicos grupos quienes hacen los singles en la radio. En el lado de las chicas, las crinolinas. Y por la parte de los chicos, los guapetones del rock and roll. ¡Gracias, gracias por venir! ¡Gracias, gracias! Muy buena, muy bonita, estuvo chévere, Mauricio ¿Y el suyo? Claudia ¿De qué le pareció? Estuvo super entretenida, chistosa, muy buena Ah, bueno, gracias Bueno, gracias Nos encontramos aquí en Alfaro, en la obra musical Radio Rock and Roll Con un reconocido fotógrafo, Alfredo Armas ¿Cómo le pareció la obra musical? Muy buena, muy buena, algo muy diferente, nada visto aquí en Miami anteriormente Muy buena la obra Así es, sí, claro O sea, está teniendo cuando lo vuelvan a repetir otra vez Así que ya saben, está recomendado por Alfredo Armas Es un fotógrafo reconocido aquí en la ciudad de Miami Es un fotógrafo de los artistas Gracias, Ana, gracias Y hemos llegado al final de esta gran obra Radio Rock and Roll Inspirada en los años 60 Así es que, hasta la próxima Chao, chao Ya, chao Chao, chao 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 Gracias.